Y vamos a informar, porque es el compromiso de las investigaciones. Y reitero, no estamos pensando en impunidad. No vamos a dejar de trabajar como se está haciendo para investigar estos crímenes y conocer lo sucedido y castigar a los responsables. La primera semana de marzo se está gestando, se está organizando un encuentro nacional de periodistas de San Cristóbal de las Casas. Ojalá ahí pueda estar, esté presente. Y Alejandro Encinas, por favor. Pues yo no, pero Alejandro sí podría estar. Muchas gracias, presidente. Gracias.